De mi tierra tapatía voy a darle mi cantar Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras en las quietas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo